Pero nosotros realmente estamos bien, está bien que estemos, pero lo que estaría mal es que no estuviéramos. Lo que realmente es malo de que no esté el periodismo es que falta un control para el poder. Si es que yo no sé qué es el poder ahora, si es que cambian las caras, si es que siempre están en elecciones, si es que es insoportable. ¿Qué te ha parecido esta decisión de Díaz Ayuso de adelantar elecciones? Cualquier decisión de Díaz Ayuso me parece mal. Empezando por la primera. ¿Pero qué crees que va a pasar con las elecciones? ¿Crees que va a ganar Díaz Ayuso o crees que la izquierda... No me extrañaría, yo soy muy pesimista. Yo creo que el vaso está siempre, no medio lleno ni medio vacío, está roto. Creo además que la inercia de los eslóganes es brutal en estos tiempos y que han encontrado una muy buena. ¿Comunismo o muerte o cómo se llama? Comunismo o libertad, sí. Comunismo o libertad o yo pienso, atún o sardinas. Es igual. Es igual. Yo veo gente con carteles puestos en los restaurantes, gracias por soportar la hostelería. Ya. Y entonces me da mucho miedo, pero claro, hay que intentar que no. Esto debe motivarnos más a ir a la calle y votar. Y votar en las... Yo pienso votar en persona porque me hace ilusión. Además, ahora votas en Madrid como madrileña. Sí, y de 10 a 12 como grupo, que es un de mayores que soy. Te han puesto en un anillo. Bueno, el otro día lo vi, a lo mejor cambian las instrucciones, no sé, hay que estar al lado siempre, ¿no? Como con las vacunas. El día que haya una vacuna para la gilipollez, eso va a ser fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!